Os voy a dar tres consejos para el sistema inmune. Es muy importante intentar minimizar la ingesta de azúcar. Algo en lo que solemos poner azúcar es en el café. Un tip muy facilito es en lugar de añadir azúcar al café, si ponéis una o dos cucharitas de aceite de coco lo va a endulzar y le va a dar un toque muy chulo al café. El segundo consejo sería infusión antirresfriados. Pondríamos cúrcuma fresca, un buen trozo, como unos 4 centímetros, como en la uña del dedo, jengibre fresco, pimienta negra en grano y un chorrito de limón. Todo esto lo ponemos a infusionar con agua, lo dejamos 5 minutitos y nos lo tomamos. Y el tercer tip, os recomiendo el uso de la rabinsara. Yo lo utilizo por las noches sobre todo. Cuando me voy a dormir me pongo 5 gotitas en la muñeca. Lo restrego y lo huelo. Y con estos consejitos tendréis el sistema inmune a prueba de invasores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!